Bien, muy buenos días. Vamos a iniciar la sesión del CCLD y voy a pedir en ese sentido que nuestra señorita Secretaria General de Consejo se sirva a pasar la lista del caso. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Israel Acuña Huón Coquiz. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silvanano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez Lozada. Señor Arturo Chávez Panichi. Señor Eduardo Portocarrero Luque. Señor Orlando Yerena Pasa. Señor Germán Lizarzaburo Gutiérrez. Ay, con el señor alcalde. Muy bien, con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión del caso y vamos a los puntos que tenemos en agenda. Informe sobre el resultado del proceso del presupuesto participativo del año 2014, contenido en el acta de acuerdos y compromisos, así como el cronograma tentativo de ejecución de los proyectos del presupuesto participativo en mención, elaborado por la Gerencia de Participación y Presupuesto. Planificación y Presupuesto, perdón. Bien, adelante entonces con el informe. que está a cargo de la señora Carmen Mancilla. Le damos unos buenos días y le pedimos que, por favor, proceda con el informe. Buenos días, señor alcalde. Señores miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital. En mi calidad de jefe del equipo técnico del proceso de presupuesto participativo de la Municipalidad de Miraflores para el año 2014, tengo a bien presentar, o mejor dicho, resaltar los aspectos importantes de este proceso llevado a cabo en el presente año. Bueno, se inició con un acto preparatorio que consistió en la aprobación del marco normativo local, la ordenanza 402, que dispone y reglamenta este proceso de presupuesto participativo del Distrito de Miraflores para el año 2014. Se inscribieron y acreditaron un total de 33 organizaciones, las cuales participaron en condiciones de transparencia, equidad, participación. Se inició con una capacitación integral a los agentes participantes sobre el significado del proceso de presupuesto participativo, los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública y también el gerente de sistemas y tecnologías informó acerca del desarrollo del proceso del voto electrónico. Esta capacitación fue dictada el 22 de julio del 2013. Las actividades siguientes fue el desarrollo del talleres de trabajo, entre ellos tenemos el taller de identificación de problemas y provisión de resultados alternativos de solución, taller de exposición de proyectos de inversión que presentaron los agentes participantes y la gerencia de la municipalidad y gerencia de la municipalidad de Miraflores. Seguidamente, el equipo técnico se reunió en las oficinas de participación vecinal a efectos de evaluar, hacer la evaluación técnica de los proyectos. La presentación de los proyectos priorizados se dio en un taller subsiguiente que se presentó a los agentes y las gerencias de cultura, obras públicas, desarrollo humano, seguridad ciudadana, expusieron el detalle de los proyectos priorizados correspondientes a sus gerencias y asimismo los miembros de la sociedad civil, aquellos proyectos que presentaron. Siguiente, se dio la votación de los agentes participantes para priorizar estos proyectos que fueron en suma de 17 y después se llevó a cabo el taller de rendición de cuentas donde se explicó los resultados o la ejecución de los proyectos que se priorizaron para el año 2012. La formalización de acuerdos y compromisos se dio cuando se presentó los proyectos que fueron ganadores o se dio la priorización de la ejecución del proyecto y se nombró la junta de vigilancia. Un aspecto importante que cabe resaltar es que durante la primera etapa de capacitación se eligió al miembro del equipo técnico, siendo elegido por unanimidad el señor Marlon Ánguez Bambarén, representante de la Junta Vecinal 5B. Asimismo, los proyectos priorizados en este presupuesto participativo 2014 fueron los siguientes. El mantenimiento, mejoramiento y ampliación del sistema de videovigilancia, adquisición de plataforma con equipamiento de seguridad por 3 millones y medio de soles. Mejoramiento de la calidad del servicio de patrullaje de seguridad ciudadana por un millón de soles. Mejoramiento y acondicionamiento de los servicios de la Biblioteca Municipal de Miraflores por un millón 172 mil soles. La implementación y equipo de los almacenes de avanzada defensa civil por un millón de soles. Mejoramiento y señalización de la infraestructura de la avenida José Galvez, cuadra 2 a la 12, por 2 millones 878 mil. Ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento público y reaprovechamiento de residuos sólidos domiciliarios por un millón de soles aproximadamente. Ampliación y equipamiento del gimnasio municipal por aproximadamente 300 mil soles. Pero cabe indicar que con la suma de estos proyectos supera el monto aprobado para el proceso participativo que es de 10 millones de soles. Haciéndose una antigencia de que en el presupuesto institucional de formalizarse todos estos acuerdos se incorporaran los 10 millones para el proceso participativo. Y durante la ejecución presupuestaria de existir mayores recursos se atenderá la totalidad para este último proyecto. El último taller de formalización de acuerdos se eligió al comité de vigilancia para el año 2014, siendo elegidos los siguientes miembros de la sociedad civil. Gustavo López Mejía Vega, Jorge Reusens Campodónico, Marlon Ánguez Bambarén, Patricia Esteves Oso y María Ormeño Ugarte. A quien damos las felicitaciones y el equipo técnico y los gerentes de la Municipalidad de Miraflores van a estar al servicio de ellos y atender en todo lo que soliciten en cuanto al marco normativo del sistema de gestión de inversión pública y en la ejecución y desarrollo de estos proyectos. El cronograma de ejecución también es otro elemento que se ha presentado y donde el primer proyecto será entre los meses de marzo-mayo, básicamente iniciarán en marzo los proyectos y terminarán como fecha final en julio. Ese es todo lo que puedo dar a conocer, poner en su conocimiento, señores miembros del Consejo de Coordinación Local Distrital. Muchísimas gracias, señora Carmen Mancilla. Yo voy a abrir el uso de la palabra, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, digamos, pero lo que vemos que se ha priorizado, fundamentalmente, son temas de seguridad, temas de residuos sólidos, consolidando el programa que nosotros tenemos de basura que no es basura. Tenemos un tema de cultura también con la biblioteca, que es muy importante y muy anhelado por las personas del distrito. Y finalmente, aunque sobrepasa el monto, está también priorizado el tema de una mejora por 300 mil soles en cuanto al asunto relacionado con el gimnasio. Como podemos ver, hay proyectos muy claros para la mejora del distrito y que han sido priorizados gracias a la participación vecinal. No sé si hay algún miembro del CCLD que quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, este es el momento para ello. Y si no, pasaríamos al siguiente punto. Me pareció la señora... ¿no? Pensé que había levantado la mano. Bien, muchas gracias. No hay preguntas. Muy clara su exposición, señora Carmen Mancilla. Vamos a pasar, señorita Secretaria General, al siguiente punto de la agenda. Informe sobre la Casa del Adulto Mayor de Santa Cruz, Miraflores, elaborada por la Gerencia de Obras y Servicios Públicos. Tenemos una exposición a cargo del señor Moreno. Le vamos a pedir al ingeniero que se acerque para poder proceder con la misma. Por favor, señor. El proyecto de la Casa del Adulto Mayor es un proyecto, digamos, que ahorita en la etapa que se encuentra, adelantando el tema, se encuentra en la etapa de elaboración de expediente técnico para poder ejecutarse dentro del próximo año. Quiero explicarle, digamos, dentro de la memoria descriptiva que contiene este proyecto, las bondades que tiene el mismo. El proyecto de la Casa del Adulto Mayor consiste en la construcción de cinco pisos, más una azotea y dos sótanos de estacionamientos sobre un área de terreno de 1.250 metros cuadrados. Es decir, que no hay ningún problema con el tema de estacionamientos para que puedan llegar incluso acompañados y puedan desplazarse libremente. Cuenta también con un ascensor desde sótano. Esto está compuesto por un sistema estructural de pórticos de concreto armado y un sistema de albañilería. La cimentación es típica conformada por zapatas aisladas para columnas y cimientos corridos para los nubos. Además, existen vías de cimentación, lo cual le da un tema estructural de mayor seguridad. Presidenta, 63 espacios de estacionamientos aproximadamente, de los cuales 35 corresponden al primer sótano y 28 al segundo. Las áreas techadas por niveles, digamos, son las siguientes. En el segundo sótano tenemos 857.65 metros cuadrados. Primer sótano, 1.241.16 metros cuadrados. En el primer piso tenemos 695.50 metros cuadrados. En el segundo piso, 4.8. Tercer piso, 614.91. En el cuarto piso, 596.98. Quinto piso, 603.99. Y una azotea de 49.43, que a su vez tiene en la parte de arriba un parque. Entre los ambientes más importantes tenemos salas audiovisuales, salas de informática, auditorios, salas de juegos, talleres de música, taller de pintura, talleres de manualidades, sala de reuniones, sala de usos múltiples. Estas salas se pueden usar de diferentes maneras, taller de bailes, hay dos talleres, gimnasio y rehabilitación, digamos, un espacio considerado para el tema de rehabilitación, sala de reuniones, terrazas con techo verde, a lo que me refería, tipo un parque, bancas y una teatina. Adicionalmente se contará con servicios higiénicos, tanto para hombres y mujeres, el ascensor, como les comenté en la primera lámina, escaleras, tópicos, depósitos, cisterna y otros elementos también que acompañan al tema de la Casa Adulto Mayor, que le hace una Casa Adulto Mayor, digamos, de primer nivel. Esta es una vista de la fachada, como ven, en la parte de retiro tiene un ingreso para que puedan, digamos, entrar los vehículos y dejar, y con lo cual tiene un sendero en el cual puede caminar hacia el primer piso, y todo tiene un sistema de accesibilidad, desde el primer piso hasta su último nivel. La siguiente, la siguiente, por favor. Esta es la parte de recepción, la siguiente, estas son las salas de música, digamos, la siguiente, por favor, salas de pintura, los ambientes son típicos y esta es la terraza, ¿no? Adicionalmente tenemos una presentación, una vista en 3D para un mejor, digamos, unas mejores vistas, ese es, por favor, un clic encima de la pantalla. El proyecto de inversión son de 9 millones 954 mil aproximadamente, ese es el monto dentro del perfil, aquí considera que estamos en una etapa de expediente técnico, el plazo de ejecución a considerarse son 8 meses, y el inicio del proyecto se estima que se dará entre enero o el primer trimestre del próximo año, ¿no? Como pueden ver, también tenemos una especie de cafetería, ¿no? Dentro que da la costa del ingreso. Cuenta adicionalmente con un auditorio. Cuenta adicionalmente con un auditorio. Cuenta adicionalmente con un auditorio. Bueno, señores, eso sería todo lo referente a la Casa de Autos Mayor. Es una presentación de cómo quedaría la Casa de Autos Mayor, ¿no? Muy bien, gracias, Ingeniero Alejandro Moreno. Vamos a abrir la estación de preguntas. Si la subiese, me parece, si hay una mano levantada, por favor, adelante. Señor alcalde, amigos y vecinos todos. El programa y el proyecto están muy bonitos, me agrada. Pero desde el inicio, desde el momento que se compró el terreno, solicitamos un grupo de vecinos. Se hiciera no un edificio ni un proyecto de tres o cuatro pisos, no. Bueno, queríamos los sótanos, sí, para los estacionamientos, pero queríamos siete pisos conforme es lo que marca la cuadra. Estamos hablando de años atrás. Sucede que el programa de ahora está realmente muy bonito, precioso, práctico, pero nos faltan unos pisos arriba. Todo Miraflores pide seguridad, mayor luz en la iluminación en las noches de Santa Cruz. Recordemos que recién en el año 1947 llegó la educación primaria del Estado. Anteriormente no había ni una escuela de educación primaria. Entonces, ¿qué podemos pedir de esa gente que no ha tenido educación? Entonces, han pasado los años y tenemos pisos arriba que podemos construir, aprovechar ese espacio y poder crear los institutos conforme pedíamos los vecinos hace años, sobre el edificio que se vaya a construir sobre el edificio de los viejitos. Se había conseguido el terreno y entonces había que hacerlo hasta los siete pisos o hasta si fuera veinte, se fuera mejor, pero hacerlo al tope. No se puede construir perfecto, que se queden las bases y cuando se pueda, se construirá. Es la educación que nosotros necesitamos para salir de ese problema que tenemos en Santa Cruz. Tenemos muchos jóvenes bajos, tenemos mucha gente que no tiene dónde asistir. Jóvenes que no tienen, salen de secundaria y no saben qué hacer. Creamos, vamos a hacer institutos que sea de mercadotecnia, contabilidad, que sea de mecánica, en fin, no sé. Eso ya lo hicieron los técnicos. Y le dejo el problema a todo Miraflores. Porque Santa Cruz, quiera o no quiera, es parte de Miraflores y es necesario para el desarrollo de Miraflores. Gracias. Bien, muchas gracias. Ahí hay que hacernos algunas preguntas. Primero que nada, si se está utilizando el máximo de los parámetros, la altura máxima que permiten los parámetros. La otra pregunta que tendríamos que hacernos es si es que esto no desnaturaliza la expresión naturaleza de la casa del adulto mayor. Si el proyecto puede recibir algunas otras situaciones perfectibles. Entonces, creo que es válido hacerse esas preguntas y poner siempre esto sobre el tapete. Pide el uso de la palabra el señor Molina. Gracias, señor alcalde. Yo creo que hay que apoyar la propuesta del señor Porto Carrero. Lo que él ha mencionado es de que la municipalidad debe crear un instituto, que no sé si se acuerda usted de esta idea, se pensó hacer encima del mercado, no sé si usted se acuerda. Se vendió la idea de hacer este instituto. Ahora, si hay posibilidades de que el edificio crezca o el terreno es grande porque son 1.200 metros de área, se podría pensar, yo creo que sería una idea exitosa de hacer un instituto para la gente de Santa Cruz. Ese es todo, señor alcalde. Gracias. Sí. Le damos al uso de la palabra la señora Olavide. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. En realidad, el proyecto, como se ve, es muy lindo. Yo quería decirle un poco, corroborar lo que ha dicho el alcalde al señor Porto Carrero. Esta construcción, este edificio es para el adulto mayor. Yo no sé si deba ser lo más correcto mezclarlo con institutos para juventud. Yo creo que eso está desvirtuando lo que se refiere esta casa. Es para el adulto mayor. Y más bien es reforzar para actividades del adulto mayor. Yo no sé, como dice el alcalde, de repente el señor Moreno nos podrá explicar si después pueden hacerse cimientos para crecer después, pero siempre dedicado este edificio al adulto mayor. Gracias. Sin perjuicio de comentar que se viene estudiando con un grupo de personas y empresarios reputados y conocidos, usar, como bien ha señalado el regidor Molina, parte del mercado para desarrollar un instituto que pueda generar mandos medios y que sea muy productivo en la zona de Santa Cruz. Yo creo que hay que tener en claro eso. Sin perjuicio hacernos las preguntas, porque es válido siempre preguntarse lo que uno plantea, pero lo que creo que tenemos que tener todos muy claro es que no debemos desnaturalizar la propia naturaleza del inmueble o lo que se está trabajando ahí. Este es un proyecto que se ha concebido con mucho cariño y lo que se busca es que efectivamente en la zona de Santa Cruz haya una casa del adulto mayor modelo y esto no se tiene así nomás en cualquier lugar de Lima y en cualquier lugar del Perú. Lo que estamos viendo acá va a ser absolutamente pionero. Y yo recuerdo que hay a veces algunos proyectos que por meter algunas otras cosas adicionales o por añadir algunos conceptos, que ojo, con esto no estoy descartando lo que dice el señor Porto Carrero, lo que hace generar al final es una suerte de híbrido sin una naturaleza claramente definida y que los propios adultos mayores podrían terminar reclamando por lo que se ha hecho. El adulto mayor nos ha pedido a nosotros que los escuchemos y que tengamos espacios donde el adulto mayor pueda desarrollarse con plenitud, con tranquilidad y con esa posibilidad que quizás hoy por el paso del tiempo no tengan. Pero es un comentario y le vamos a ceder el uso de la palabra a la regidora Bonilla. Buenos días, señor alcalde, regidores, señores, vecinos todos. No digo mira TV porque parece que no la están pasando, al menos la anterior no la pasaron, pero si la pasaran hoy día, todos bienvenidos a esta sesión de CSTD. Quiero decirle que todos están también, para su tranquilidad, se están transmitiendo en vivo y tenemos lenguaje de señas como asistencia también. No, es que el pasado no, en mi casa no lo pudieron ver, no pasó, por eso lo decía. Bueno, refiriéndome a este tema, creo que la situación del adulto mayor es la que tenemos que tomar en cuenta. Yo también soy adulto mayor y el señor Portocarrero también. Y sin embargo estamos pensando en esos jóvenes. Creo que somos los adultos mayores los que más pensamos en los jóvenes actualmente. Entonces no creo que interfiera en nada a la casa del adulto mayor C que este terreno que fue comprado en el gobierno pasado se hizo con la intención del adulto mayor, indudablemente. Pero esto más bien no perjudicaría, creo yo, si es que es posible por lo menos dejar uno o dos pisos para el instituto, no perjudicaría al adulto mayor, más bien lo beneficiaría. Porque una de las razones por la que se perjudica al adulto mayor en nuestro distrito de Santa Cruz, en Miraflores, en la zona de Santa Cruz de Miraflores, es que hay muchos jóvenes que por no tener nada que hacer y por no tener siquiera algo técnico, están preparados para un trabajo, afectan al adulto mayor. Es el que está más perjudicado con los robos, asaltos o cuando los jóvenes entran a las drogas o a cualquier vicio. Por eso yo creo que deberíamos tomar en cuenta esto, si es posible. Yo sé que ya hay un proyecto que está todo casi listo, por lo tanto no sé si es posible. Porque en lo otro todavía tendría que pasar mucho tiempo para saber si se puede hacer, cuando aquí podríamos muy bien, si es posible, como ya dije, aprovechar este tema que creo que no perjudicaría en nada al adulto mayor. Y en último caso se le consultaría. Gracias, señor alcalde. Muy bien, se han levantado algunas manos, veo la mano del teniente alcalde levantada, la del señor Acuña, la del señor Silva Nano. Vamos a ir en ese orden, por favor. Buenos días. Gracias, señor alcalde. Buenos días con todos. Buenos días con todos. Tenemos que aportar todo lo que esté a nuestro alcance. Sin embargo, no creo que sea razonable mezclar un lugar para el adulto mayor con un lugar para el Instituto de Educación Superior, donde van a convivir dos grupos que de alguna manera van a perturbarse mutuamente por el uso de las facilidades del edificio. Ya no se va a saber realmente quién tiene prioridad para el uso de las áreas comunes. Yo creo que lo importante es ser consciente de que la educación debe ser prioridad y que así como se ha podido adquirir una segunda, una tercera casa del adulto mayor en un lugar específico en un lugar específico de la ciudad. Entonces, si vamos a dar algo que tenga que ver con la educación, que sea de calidad, que sea adecuado, así como hemos visto que las instalaciones que se han diseñado para el adulto mayor están muy bien diseñadas. Quiero felicitar al ingeniero Moreno por la manera como nos ha mostrado esto, es muy gráfico y está muy bien hecho específico para el adulto mayor. La educación tiene otro tipo de infraestructura, otro tipo de necesidades y yo creo que estaríamos todos de acuerdo en promover este proyecto a futuro para que nuestros jóvenes tengan un lugar adecuado. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señor teniente alcalde, por su participación. Le vamos a dar el uso de la palabra en el orden que habíamos establecido al señor Acuña. Muy buenos días a todos los vecinos, a los vecinos que nos ven por MiraTV. Bueno, primero quería dar una acotación, puesto por la experiencia que tengo. Nosotros en la municipalidad tenemos servicios para jóvenes, muchos servicios que están enfocados también a temas técnicos y aparte de eso también grupos de jóvenes del distrito de la zona de Santa Cruz que pertenecen a grupos de voluntariado juvenil Miraflorino. Tenemos el programa de jóvenes, tenemos la Academia de Ciudadanos Líderes que trabajan por la juventud de la zona y del distrito. Ahora, también contamos con servicios como panadería y otros temas más que podemos darnos cuenta que sí se están trabajando esos puntos. Tenemos el centro comunal que está abierto, ya existe una infraestructura para los jóvenes. Aparte, por lo que yo veo, la naturaleza de este proyecto es para el adulto mayor. El adulto mayor es prioridad también para nosotros. Yo siendo joven, tengo familiares adultos, conozco muchos miraflorinos y yo los respeto muchísimo y también pienso que tienen que tener ellos un espacio para que ellos se puedan desarrollar, porque los jóvenes ya tenemos espacios también. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Acuña, por su participación. Le damos el uso de la palabra al señor Silvanando. Gracias, señor alcalde. Mis respetuosos saludos a todos los vecinos presentes y los que nos siguen por MiraTV. Hace tiempo, hace varios años, cuando se presenta este proyecto, los vecinos de Santa Cruz efectivamente solicitaron que se dedicaran dos últimos pisos de este edificio para un instituto. Y se conversó, entre otras cosas, de que para que no haya un contacto directo con los adultos mayores, los dos últimos pisos que serían para el instituto deberían tener un acceso independiente al adulto mayor. Como bien dice el regidor Israel Acuña, efectivamente hay una serie de programas que protegen y ayudan a los jóvenes. Pero lo importante es, indudablemente, la necesidad de contar con un instituto para poder apoyar a toda la juventud de Santa Cruz, para que sea una juventud proactiva, no una juventud problemática, como hay muchos casos en Santa Cruz. Por eso considero que el pedido de los vecinos debe ser escuchado y acogido y deberíamos esforzarlo para que se cristalice lo antes posible. Gracias, señor alcalde. Muy bien, gracias, señor Silvana. Lo único que yo quisiera es pedir coherencia, ¿no? Porque con esa misma lógica también la casa del adulto mayor de la Aurora debió haber tenido algunos pisos más o algunas aulas para ser un instituto pedagógico. Y la idea no es esa. La idea, vuelvo a repetir, es que los espacios sean espacios adecuados para que el adulto mayor se desarrolle. Eso nos ha hecho a nosotros ser muy cuidadosos con la casa que se viene construyendo en Aljovín, por ejemplo, que era una casa que si la comparamos con la anterior es bastante más pequeña, pero hemos tenido que adaptar con mucha inteligencia y con la sapiencia de los arquitectos y de los ingenieros un mejor espacio para darles a los adultos la calidad que ellos se merecen. Yo lo que me temo es que por querer hacer muchas cosas en un solo espacio podemos terminar creando, algunos le llaman algo que no tiene una naturaleza real, le llaman un híbrido. Entonces, no perdamos el foco. Creo que es bueno podernos plantear ideas y hay que estudiarlas, sin duda, pero sin perder el foco de lo que se ha venido trabajando y lo que se pretende hacer en la zona. En segunda instancia, señor Molina, tiene usted el uso de la... Gracias, señor alcalde. No se puede comparar, sin ánimo de debatir, no se puede comparar la Aurora con Santa Cruz. Santa Cruz es una parte de Miraflores que sí requiere, como lo ha dicho el señor Porto Guerrero, requiere de un instituto. Yo felicito al señor Porto Guerrero de nuevamente revivir esta nueva propuesta y sí le traslado a usted, señor alcalde, para que se actualice este proyecto que tiene muchos años atrás, en el sentido de que se logre hacer un instituto para beneficiar principalmente a los miraflorinos, pero también a la gente de Santa Cruz, que es la que más necesita. Ese es todo, señor alcalde. Bien, muchas gracias. En segunda intervención, otra vez, señor Porto Guerrero. Señor alcalde, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Luchito, muchísimas gracias, ingeniero. Quería agradecerle al señor alcalde por la atención que ha prestado y por la esperanza que nos da a los de Santa Cruz. Tal vez es mi demencia porque el próximo año ya cumplo 80 años y quisiera dejar esta semilla para los jóvenes y cambiar la idea, la imagen que tenemos de Santa Cruz. Santa Cruz está creciendo, pero necesitamos educación en ese pueblo. necesitamos darle esperanzas, porque nadie acepta a una persona que no sepa hacer nada. Ninguna empresa lo recibe y ellos no tienen más que la calle. Por eso es esa preocupación que tenía. Y muchísimas gracias porque ya ustedes las han tomado. Gracias por todo. Muy amable. Muy bien. Tiene el uso de la palabra el señor Lizar Saúl. Gracias por su intervención, señor Porto Guerrero. Señor alcalde, al margen de lo que se está conversando en torno a la casa del adulto mayor, yo quiero, señor alcalde, dar una opinión respecto a cómo se mira al adulto mayor. Yo, señor alcalde, pertenezco a los especialistas en psicología y sociología. Y desde esa perspectiva es que voy a hablar, señor alcalde. Este distrito de Miraflores es un modelo de gobierno municipal, señor alcalde. Todos los otros distritos miran a Miraflores como ejemplo. Entonces, yo les quiero decir algo. Habitualmente, ustedes habrán visto en muchos hogares... Oye, al viejo hay que hacerlo almorzar en la cocina, porque acá bota la comida, se le cae... Esto, mira, es una vergüenza el viejo, ¿no? Bueno, esto, mejor póngale una mesita en la parte de la cocina, para que ahí, bueno, si bota la comida, si se le cae... No lo vemos, ¿no? Esto es algo habitual. Psicológicamente, la persona adulta, señor alcalde, todos nosotros, cuando nos reunimos con gente joven, nos sentimos imbuidos de esa juventud. Quizá para muchos será una novedad que algún día haya un consejo municipal que implanta un sistema de tratamiento al adulto mayor que no es el habitual, que no es el común, sino que entra en la aplicación de una ciencia moderna que es la ciencia de la interrelación. En esa ciencia se ve como el hecho de compartir una actividad con jóvenes vitaliza el alma del adulto, vitaliza el alma del adulto. En tanto que esa separación que se hace, adultos por allá, adultos mayores por allá, jóvenes por acá, es una separación muy artificial, no es natural ni real. Es como antes, señor alcalde, las mujeres estudian allá y los hombres estudian acá. Oiga, pero ¿podemos juntar? No, 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 no se puede. Hombres es hombre, mujeres es mujer. Y resulta, señor alcalde, que hoy día está de moda la educación mixta. En un colegio estudian hombres y mujeres. ¿Y a qué ha dado lugar esto? Ha dado lugar a que el hombre que estudia en un colegio mixto tiene mayor respeto por la mujer que aquel que solo estudia en un colegio de varones. Pues bien, señor alcalde, podemos aplicar en la vida social de nuestro pueblo un viejito que está entrando a la casa del adulto y ve a un joven que está entrando también, pero a otro ambiente. Ese viejito se alegra. ¿Y qué pasa con el joven? El joven curiosea y dice, ¿y estos señores qué hacen acá? Y ve que esos señores están aprendiendo pintura, que el joven también aprende, que están aprendiendo música, que el joven también aprende. Y se establece un tipo de relación espiritual, señor alcalde. Yo quisiera que ustedes, al margen, repito, del proyecto, pensaran en esto, señor alcalde. La interrelación social es muy importante para el desarrollo correcto de los pueblos, en tanto a valores humanos. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Vamos a dar por a... Sí, señora Carmen Chauca. Buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios, vecinos que nos miran por Mira TV y miembros del Comité de Coordinación Local del CCL. Usted habla de una interrelación entre el adulto mayor y los jóvenes. En nuestro distrito tenemos esa interrelación con los jóvenes y los adultos mayores. Le pido que no genere diálogo hoy. No hay diálogos, sino se tiene que referir a la mesa. Se realizan los programas de caminantes, en los cuales los chicos también participan, los grupos del programa de jóvenes. Se hacen paseos y los chicos también participan. Entonces, significa que no hemos excluido la relación social entre adultos mayores y jóvenes. Eso es lo que quería aclarar. Bien, muchísimas gracias. Ha quedado entonces bastante discutido el tema y vamos a dar por cerrada la situación. Muchas gracias, ingeniero Moreno, por su participación. Señora secretaria general, no sé si tenemos algún otro tema en mesa. Es todo, señor alcalde. Es todo. Muchísimas gracias por su participación. Vamos a levantar la sesión del CCLD de la fecha. Hasta una próxima. Muchas gracias por sus distintas intervenciones.